...y llegan con su demostración. Uno, dos, tres, estatua. Vamos a recibir a los niños de la sala de cuatro años. Turno mañana, con los aplausos de todos los presentes. ¡Fuera el aplauso! ¡Sala de cuatro años! ¡Turno mañana! Uno, dos y tres, estatua se llama la presentación de Sanita de cuatro años, turno mañana. Y vamos a pedir a todas las familias que acompañen con las palmas la música cuando arranque Sanita de cuatro años, turno mañana. Así que cuando estén listos, vamos a ayudar a la señora Loria a contar hasta tres. ¿Saben contar, chicos? ¿Saben contar? Bueno, vamos a contar. A ver, a las... No, 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 se escucha nada, es más fuerte. A las... ¡Una! A las... Y a las... ¡A las que salen cuatro años! ¡Turno mañana! ¡Sí! ¡Mi, oh! ¡No, no, no, no! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver si lo abatimos yo! Es la mitad de 4 horas, justo mañana... ...el año que viene serán las promesas de dormir... ...seguimelo de Corte de Lagones. ¡Gracias! 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 Y vamos a regalar otro fuerte aplauso para que escuchen los niños.